El destino natural del ser humano es ser inmensamente feliz, porque todos los animales lo son. ¿Y cómo es que no lo somos? Porque no vivimos de manera natural. Uno de los hombres que más libros vende en este país. Es uno de los psicólogos más solicitados de España. Rafael Santandreu, adelante por favor. Fíjate, la gente cambia menos su vida cuanto más quejica es. Y la gente cambia más su vida cuando menos quejica es. Es verdad. En la vida tienes que jugar un montón. En algunas perderás, está bien. En otras te quedarás a la par y en otras premio gordo de la leche. Entonces el error es bueno. Forma parte del juego. Entonces queda la felicidad. Solo dos cosas. Entonces queda la felicidad. Solo dos cosas. No quejarse y apreciar lo que tienes, sea mucho o poco. Si haces esto, serás feliz. Tanto si vas a Nueva York, como si no vas a Nueva York. Y si no lo haces, serás infeliz. Tanto si vas a Nueva York, como si no vas a Nueva York. Qué bueno. ¿Nos quejamos de verdad? Claro, la queja es la madre de la neurosis. Dios mío, no tengo esto. Dios mío, no soy alto. Dios mío, soy tonto. Dios mío, mi pareja no es suficiente. Dios mío, el mundo no va bien. Dios mío. Es verdad. Y eso es un saco sin fondo. Porque puedes quejarte de todo lo que quieras. Total, el estándar lo pones tú. ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo que tú has vivido en tus emociones y tus pensamientos? Ah, está muy bien esa. Bueno, varios, porque yo también he tenido un aprendizaje a lo largo de mis años. Por eso, obviamente, como experimentador. Vale, pero mira, te voy a dar una respuesta que no he dado nunca. Me han hecho muchas entrevistas. Mira, la muerte de mis padres, la muerte de mis padres realmente, sobre todo de mi madre, fue un reto increíble. Y la pérdida de gente que quieres mucho, inesperada a lo mejor también, es jodido. Claro. Pero en mi último libro hablo de eso, del duelo, de cómo superar un duelo o cómo amueblarte muy bien para superar muy bien un duelo. Y que acabes viéndolo al cabo de un tiempo como algo natural y apreciar lo que has podido compartir y volver a la normalidad, a la alegría y la felicidad. Pero sí, en este libro hay dos capítulos que los dedico a superar duelos muy potentes, porque los duelos cambian. No es lo mismo la muerte de tu abuela, que no has visto nunca, de alguien importantísimo para ti, para tu día a día. Es más jodido, ¿no? Duelo importante o la inminencia de tu propia muerte. Que, por ejemplo, el médico te diga, te quedan seis meses de vida. Y tú ves, a ver qué hago esos seis meses, ¿no? Cómo lo llevo, ¿no? Pues ahí también te puedes armar bien la cabeza para... ¿A una pincelada? Sí, hay muchas, ¿eh? Pero, por ejemplo, es un tema largo de explicar, pero el enfoque de mi último libro es muy especial sobre ese tema. Yo había hablado de este tema en otros libros, pero así no. Mira, a eso igual te sorprende. La mejor herramienta para eso es creer en el más allá. La gente muy creyente lo llevan de otra manera. Porque si tú estás totalmente convencido o casi totalmente convencido de que cuando te mueres vas a otro sitio inmediatamente y es mucho mejor ser este sitio y estás convencido de verdad, ya dices guay. Pero ahora mismo sería como, por ejemplo, yo si pienso que no hay nada, es como autoengañarme, ¿no? Intentar pensar que hay algo. Claro, tiene que ser con pruebas. Pero yo te digo que en mi libro hay pruebas. Joder, cómo lo está viniendo, ¿eh? Sí, sí. Y escucha, y científicas. De que hay algo más. Sí. Yo creo que hoy en día tenemos cuasi pruebas científicas que se acercan mucho, indicios muy potentes de que... Comentamos alguna, por favor. Ya sé que la gente tiene que ir a comprar el libro, 100%. No, no por eso, sino porque es muy largo de explicar y es algo... Mira, alguien dijo una vez, creo que fue Carl Sagan, el físico y divulgador, él dijo, grandes afirmaciones necesitan grandes pruebas, ¿eh? Total. Y es verdad, tienes razón, ¿no? Entonces, en el libro lo puedo explicar con más detalle, ¿no? Porque hay que enseñar las pruebas muy bien, ¿no? Pero bueno, te voy a dar una, va. Una no tan fuerte, ¿vale? Ahora, ¿qué es la siguiente? Hay muchas pruebas científicas con números de que, hostia, el universo apareció a partir de lo que llaman Big Bang, de un estallido. Pero eso significa que antes no había nada. Que esto para nosotros es muy raro de entender. ¿Cómo que no había nada? ¿Qué es la nada? ¿Vacío? Vale, pero muchos científicos están de acuerdo en que alguien tuvo que ser el creador de todo lo que hay. Porque si no, de la nada no aparece toda la realidad. Es decir, que podamos poner una fecha de inicio del universo, además se puede poner la fecha incluso, ¿eh? Un día determinado, se creó todo de golpe. Y esa es una razón de que ha habido un creador. Luego, otra razón. La complejidad de los seres vivos, que por ejemplo hoy vemos sobre la Tierra, o simplemente, por ejemplo, del ADN que hay en las células de los organismos vivos, el ADN, que está inscrito cómo va a evolucionar toda la célula, es de tal complejidad matemática que los científicos matemáticos que han estudiado esa complejidad han llegado a la conclusión de que tiene que haber un diseñador de esa complejidad. No ha podido ser solo por pura evolución a partir de un momento dado. Porque es demasiado complejo. No salen los años de la existencia de la Tierra, por ejemplo. Por lo tanto, todo apunta, desde un punto de vista matemático, ¿eh? Estamos hablando de que tiene que haber un diseñador. Un diseñador es Dios. ¿A esa conclusión has llegado hace poco o ya desde pequeño eras creyente? No, desde hace poco. Desde hace, te diría, siete años en el que me puse a estudiar este tema, seriamente. Y sí, y objetivamente, sin prejuicios. Vamos a ver qué dice realmente lo que hoy sabemos sobre la posibilidad de la existencia de un creador, del más allá, etc. Y mi conclusión ahora es de que existe. Es verdad que la gente creyente vive con más calma y vive sin preocupaciones. Mucho mejor, sin duda. Y, por ejemplo, sobre todo, el tema de la muerte y del duelo, los creyentes profundos lo llevan infinitamente mejor. Hasta lo celebran. Claro, entonces nosotros, ¿por qué no aprovechar eso? Yo lo aprovecho con mis pacientes. ¿Cómo no lo he ido a hacer? Aparte que pienso que es verdad. No solo es un truco mental. Mira, si fuese un truco mental solo, me lo plantearía también, ¿eh? Porque digo, oye, yo lo que quiero, yo soy muy práctico, yo lo que quiero es ser feliz. Pero es que además es verdad. En mi parecer. Y en el libro hay más pruebas, ¿no? ¿Qué es lo que se hace?